Ayer lunes 20 de julio fue un día muy esperado por los amigos televidentes y la familia de Multimedios Costa Rica, ya que daba inicio una nueva etapa del programa Entretenimiento Divas, marcaban las 4 en punto de la tarde en nuestro reloj cuando arrancó la tercera temporada del Espacio de Televisión. Con muchos sueños y metas por delante, las presentadoras y todo el equipo de producción del programa tomó el gran reto de esta nueva aventura. En dicha celebración no podía faltar la participación de la encargada de interpretar el nuevo tema de divas, la cantante nacional Tamela Headstrong, quien fue nominada al Grammy 2012. De manera muy cordial, la cantante compartió de manera remota desde el viejo continente con todas las divas. Nuestras 4 divas, Cristiana Nazar, Viviana Calderón, Victoria Fuentes y Alexandra Forero lucían simplemente hermosas, pues su vestuario, maquillaje y peinado era de gran elegancia. De la mano de nuestro productor Jairo Luna arrancó esta nueva temporada a través de la pantalla de su Canal 8. Con el pasar de los minutos, nuestras redes sociales se llenaban de mensajes positivos y motivacionales para cada una de nuestras hermosas presentadoras. En esta nueva temporada usted podrá observar una serie de cambios en el programa de televisión, ya que queremos convertirnos en la revista televisiva más moderna de las tardes. Es por ello que incluimos unas nuevas secciones. Como hablemos papaya, se dice que diva el retro todo en un minuto y se dijo con nuestro especialista Diego Benítez. Además de otras secciones que deslumbrarán las tardes de Canal 8. No podríamos terminar este hermoso día que quedará guardado en nuestros corazones como un gran brindis. Evidentemente estas cuatro hermosas mujeres harán que pases una hermosa tarde acompañada de un delicioso café. No lo dudes, acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde en la pantalla de su Canal 8. Para Divas, Sebastián Durango. No lo dudes, acompáñanos de lunes a viernes 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 a vier